Acuerdo en rechazo a la decisión grosera e injerencista adoptada en el Congreso de Diputados de España en desconocimiento a la victoria popular de Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que el 11 de septiembre de 2024, el Congreso de los Diputados del Reino de España aprobó una resolución mediante la cual solicitó al presidente de su gobierno reconocer al señor Edmundo González Urrutia como presidente electo. Semejante exabrupto pretende desconocer la institucionalidad democrática del país y la voluntad soberana de todo un pueblo que legítimamente eligió a Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Que durante los últimos años la ultraderecha española ha refugiado a criminales fascistas y terroristas convictos y confesos quienes han promovido golpes de Estado fallidos en el país. Acuerda, primero, rechazar categóricamente la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso de los Diputados de España así como exhortarles a respetar la decisión del pueblo venezolano que eligió soberanamente al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, instar al Ejecutivo Nacional para que evalúe en un tiempo perentorio la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Reino de España. Si has escuchado bien, la dictadura de Venezuela le declara la guerra al Reino de España sin declararse oficialmente, pero instando a dos medidas, de momento dos medidas, ruptura de las relaciones comerciales y ruptura de las relaciones diplomáticas. Pero cuidado, porque se vienen más. Hay dos medidas más que amenazan tomar en respuesta al reconocimiento por parte del Congreso de los Diputados de la victoria de Edmundo González en las pasadas elecciones de Venezuela. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar toda esta crisis diplomática que acaba de estallar, que tiene en el fondo como elemento motivacional. Acuérdate que estás en un canal de psicología, analizamos la actualidad desde la deformación profesional de un psicólogo. Vamos a analizar las motivaciones de esto, que no dejan de ser dos concretamente. Una, una forma de extorsión económica a España. Acuérdate que además hay dos rehenes capturados por parte de la dictadura, que la dictadura atribuye a ser personas espías españolas. Y dos, darle un capotazo, sí, estás escuchando bien, darle un capotazo al régimen sanchista en España con el fin de amedrentar, aniquilar, avergonzar y arrinconar políticamente a la derecha del Partido Popular y de Vox. ¿Cómo lo quieren conseguir y por qué todo esto? Quédate conmigo porque este vídeo es importantísimo. Va a marcar el inicio de una nueva fase en las relaciones entre Venezuela y España, que aparentemente en la parte superficial parecen que van a ser conflictivas, pero en el fondo, en el fondo, representan una alianza. En el fondo, sí, como el fuego debajo de las cenizas que sigue vivo entre el sanchismo y el chavismo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, este comunicado del que yo te he puesto una primera parte, vamos a ver toda la parte que no te he puesto en la introducción, porque la verdad que no tiene desperdicio, tiene una serie de elementos brutales. Lo más divertido, la verdad que es cutre, es cutre. Lo más divertido es cómo se ve una cabecita que se va moviendo para arreglar la silla que está detrás de esta locutora, bueno, locutora, vocera de la Asamblea Nacional, que mientras habla verás una cabecita que parece un caniche que va pasando y va arreglando la silla. Bruto, 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 feísimo. Pero al margen de eso, la parte estética con Chávez y Bolívar, que es tremendo. Vamos a escuchar muy bien algunas partes de esta declaración y después vamos a comentar, a hacer unas reacciones a todo lo que dice el psiquiatra del mal, que es Jorge Rodríguez. Vamos a verlo. Y la voluntad soberana de todo un pueblo que legítimamente eligió a Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Fíjate cómo se está utilizando, se está creando, fabricando un falso conflicto con España con el fin de encontrar la retórica para legitimar a Nicolás Maduro Moros, básicamente. Fíjate cómo dice aquí en este tramo que el gobierno de España ha reconocido a Edmundo González sin tener en cuenta que la voluntad del pueblo venezolano ha sido elegir a Nicolás Maduro. Es tremendo. Fíjate cómo van R.K.R. maniobrando, ¿no? Seguimos. Que durante los últimos años la ultraderecha española ha refugiado a criminales fascistas y terroristas convictos y confesos quienes han promovido golpes de Estado fallidos en el país. Fíjate en esta parte. El régimen de Maduro tiene muy medidas las palabras. Cuando se refiere a España, se refiere al reino como institución de la monarquía y eso le sirve para avanzar un discurso importante, que es un discurso del chavismo, del bolivarismo, de considerar que la institución monárquica es una institución fallida, es una institución fascista, por así decirlo, porque impone la figura de una persona que no puede elegir el pueblo, por tanto va en contra de su discurso y la mete en el bote. Y además va siempre dirigido no al gobierno de España, sino a la derecha fascista española, ¿vale? Siempre culpando a la derecha fascista. Lo verás esto, porque esto es importante porque va a marcar esto que te he dicho yo al principio del vídeo, que en el fondo esto no es más que un capotazo al sanchismo, al gobierno de Pedro Sánchez, porque Nicolás Maduro lo que quiere ir es, la dictadura de Venezuela, ir en contra de España, pero dentro de España en contra de la derecha fascista, como tratando de presionar al gobierno de España que se deshaga de la derecha fascista, darle una oportunidad incluso al sanchismo, a Pedro Sánchez, a los que han tomado la institución del PSOE, esa banda que ha tomado el Partido Socialista y algunos otros partidos, están gobernando prácticamente para criminales, ha visto esto con la escarcelación de los etarras, ¿no? Con el fin de tener ellos un pretexto para decir, fijaos lo que dicen en Venezuela, que la derecha y la ultraderecha, pues, están creando crisis institucionales. Es decir, lo que quieren es brindar la oportunidad al gobierno español de señalar a la derecha por causar a nivel internacional una serie de conflictos innecesarios con sus decisiones. Ese es el pretexto que se quiere dar, y para esto lo están haciendo, ¿vale? Todo esto es un teatro con el fin de brindarle a Pedro Sánchez el argumento para ir a remeter en contra de la derecha y hacerle ver que, supuestamente, no está haciendo los intereses de los españoles, sino que está dejando España en mal lugar, creando conflictos internacionales. Seguimos escuchando. Así como la explosión de violencia para generar desestabilidad... Fíjate cómo esta silla se mueve. ...de organización política y social, incluidas las acciones fascistas de los días 29, 30 y 31 de julio. En los que 27 venezolanos fueron salvajemente asesinados por el extremismo agrupado en los llamados comanditos. Que no son otra cosa que... Y aquí tenemos otra tergiversación de la realidad. Es decir, quiere culpar a la derecha española de haber estado detrás de un supuesto intento casi de golpe de Estado en las elecciones, donde fallecieron 27 personas de los comanditos. Es decir, quiere atribuirle a España el haber, a la derecha española, haber desestabilizado, haber intentado desestabilizar a Venezuela en las elecciones generales del pasado 28 de julio y endosarle todos los muertos que el mismo régimen ha producido como efecto de esa represión brutal que hubo a partir de entonces. Es decir, que el régimen asesinó a 27 personas y ahora el régimen quiere culpar de ese asesinato a las supuestas acciones de una derecha española que intentó desestabilizar a Venezuela y que generó una serie de conflictos que conllevaron esas muertes de venezolanos inocentes que murieron. Fíjate cómo quiere reconstruir la historia a su favor a través de un giro buscando un elemento externo para meterlo en la ecuación, la mente sirviéndose de España. Es una construcción del relato totalmente psicopática, un gaslighting masivo, una luz de gas masiva que Nicolás Maduro, desde su rasgo, todo el régimen de Nicolás Maduro, con todos estos rasgos psicopáticos, sociopáticos, quiere imponer como nuevo relato a los venezolanos y al mundo. ...células activadas para el asesinato, el amedrentamiento y el racismo, que jamás... Fíjate cómo hasta incluso pone el racismo. Quiere decir, pone una serie de palabras que son ahí, te salpica el discurso con el fin de, ah, mira, sí, ah, racismo, ¿no? Claro, ¿quién no va a estar en contra del racismo, no? Pues, ¿por qué quiere hacer esto? Porque a través de estas palabras despierta, toca unas fibras, toca una sensibilidad es concreta cuando el racismo no tiene nada que ver aquí. Más aceptaremos que ningún gobierno extranjero o instancia internacional imponga condiciones y se inmiscuya en nuestros asuntos internos. Un hecho inobjetable y evidente es que la República Bolivariana de Venezuela es un país libre, soberano e independiente desde hace más de 200 años, cuando los españoles mordieron el polvo de la derrota que puso fin a su régimen colonial. Por lo tanto, tenemos la firme decisión de continuar... Fíjate, ¿no? Los españoles mordieron el polvo de la derrota, ¿no? Casi con un lenguaje épico, con el fin de alinear a todos los venezolanos en contra de España, generar una ruptura. ...continuar respetando nuestra soberanía, la integridad territorial y el derecho a la autodeterminación. Acuerda, primero, rechazar categóricamente la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Congreso de los Diputados de España. Fíjate, ¿no? Rechaza lo que ha promovido la derecha fascista, es decir, la victoria del mundo. Y esto es importante porque detrás de esto van otros puntos, ¿vale? Otros puntos del discurso futuro que tienen que ver, ya hay algunas voces que apuntan a que Venezuela, en respuesta, el régimen dictatorial, el cártel de Maduro, mejor dicho, lo que pretende es destituir la monarquía, es decir, crear una resolución por la que no reconocen la monarquía. Acuérdate que estamos a 9 de octubre, el día 12 es el Día de la Hispanidad, y entre lo que hemos visto, es mixto con México, de Claudia Seinbaum, que no invitó al rey. Y esta creciente fervor en contra del colonialismo histórico español, se está creando un relato en contra de la monarquía española, un relato totalmente artificial, y claro, entrando a estas fechas señaladas, 12 de octubre, faltan prácticamente tres días, que era bastante, para ellos, es muy interesante este discurso de ir en contra del colonialismo español, y entonces, se supone, hay voces que dicen que las dos siguientes resoluciones que va a tomar la dictadura de Venezuela con respecto a España son la destitución del rey, es decir, reconocer, no dejar de reconocer al rey como figura institucional, al igual que, dicen, al igual que el Congreso de los Diputados reconoce a Edmundo González como presidente, y no reconoce a Nicolás Maduro, nosotros lo que vamos a hacer es destituir al rey, la Asamblea Nacional de Venezuela va a decir que no reconoce al rey, y que reconoce al presidente del gobierno como interlocutor. Fíjate cómo este podría ser un capotazo para el gobierno de España, en ese sentido, ¿vale? Y luego tenemos otra cuestión, el reconocimiento de la República de Cataluña, que esto es otro elemento en lo que los independentistas quieren hacer palanca aprovechando el régimen de Maduro, y esto delata el motivo por el cual, para Pedro Sánchez, todo el gobierno de partidos soportados por criminales, o que soportan criminales, ¿bien?, que legislan a favor de los criminales, tienen tanto interés en reconocer a Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro puede, a través de su régimen, brindar una serie de oportunidades para favorecer el relato de todos aquellos que tienen intereses dentro del gobierno. Por supuesto, los catalanes, el independentismo catalán, sobre todo la izquierda catalanista, ¿bien?, y, por supuesto, todos aquellos antimonárquicos que apuestan por el final de la monarquía, y aquí tenemos Sumar, Podemos, ¿bien?, y que verían en esta resolución, por parte de Venezuela, una oportunidad para poner al menos el debate, haciendo que lo ponga Nicolás Maduro, en lugar de proponerlos ellos. Contarían con el debate servido, y para ellos sería una gran oportunidad, puesto que no serían señalados por la derecha por introducir ellos ese debate, por tanto, en fin, se quedarían casi como libres, ¿no?, de culpas, porque el debate lo mete en la mesa, ¿quién?, el régimen de Venezuela, y va a ser imposible eludirlo. Vamos a seguir escuchando. Así como exhortarles a respetar la decisión del pueblo venezolano que eligió soberanamente al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, instar al Ejecutivo Nacional para que evalúe en un tiempo perentorio la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el reino de España. Fíjate, los aplausos se pone de pie el psicópata de Jorge Rodríguez, ¿no?, que apoya la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales, ¿eh? Todos se ponen de pie. Así como acción recíproca por la grosera e injerencista proposición adoptada en el Congreso de los Diputados de España en contra de la institucionalidad venezolana. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los ocho días del mes de octubre de octubre de octubre. Y este básicamente es lo que tenemos con este comunicado. Por lo tanto, fíjate, hay dos medidas inmediatas que aprueba la Asamblea Nacional de Venezuela, ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales. Es una forma de extorsión. Hay que considerar que detrás de todo esto está Repsol, está el interés. Acuérdate que hace una semana Nicolás Maduro se reunió con los máximos mandatarios de Repsol en Venezuela con el fin de incrementar las inspecciones y la producción de petróleo, ¿no? Inspecciones, quiere decir, la búsqueda de más yacimiento de petróleo, la extracción y la producción de petróleo. Entonces, a Venezuela le interesa invertir en energía, le interesa España, lo que pasa a lo mejor quiere expropiar o quiere amagar, quiere hacer un amago de expropiación de Repsol y con el fin de que se llegue a un tipo de acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez para que Repsol produzca más para Venezuela. Hay que considerar que el bajo precio del petróleo, del combustible que tenemos en España, se debe precisamente a dos cosas. Que somos los máximos compradores del combustible ruso, que viene a través de India, pero es combustible ruso. Le compramos a Putin mientras Pedro Sánchez le dice a Putin que le embarga. Es curioso. Y del petróleo venezolano, ¿vale? Que hay una gran cantidad del combustible que utilizamos en España que proviene de Venezuela. De romperse esa relación, que yo creo que no interesa al régimen de Maduro dejar de tener compradores tan fieles de su petróleo, aunque yo creo que tendría a otros en un futuro, pero hay que considerar que todo esto no deja de ser una forma de extorsión. Amenazamos con romper las relaciones para favorecer una negociación a nuestro favor en alternativa, ¿vale? Es un juego psicopático. Hay que considerar que tienen como rehén también a dos ciudadanos españoles acusados de terrorismo, espionaje. En fin, dicen que son de CNI, el gobierno desmiente. En fin, pero ahí quedan, ¿no? Y claro, estamos ahí con esa tirantez y el gobierno de España tendrá que hacer algo al respecto, tendrá que ceder algo y posiblemente lo que ceda sea a través de Repsol, a través de las relaciones comerciales con Repsol. Es tremendo todo esto, pero es la realidad, es lo que está ocurriendo. Y esta básicamente es la lectura de esta medida. Se toman estas dos medidas, inicialmente, rutura de las relaciones diplomáticas, relaciones comerciales, con el fin de extorsionar comercialmente a España, con el fin de brindarle una serie de discursos a Pedro Sánchez para seguir en su agenda de sustitución de la monarquía, porque al final Pedro Sánchez quiere esto. Lo podemos intuir de sus actitudes hacia la corona. Brindarle un capotazo en contra de la derecha española y amenazar con las siguientes dos medidas, que posiblemente serán la destitución simbólica de la monarquía como figura institucional de interlocución y el reconocimiento de la República Catalana, que va a venir muy bien a los independentistas. Todas ventajas para el gobierno de España, todas ventajas para la dictadura de Venezuela y todo lo malo para los venezolanos y, por supuesto, para los españoles, que tenemos que sufrir este teatrillo en el juego entre psicópatas en el que se han convertido esas relaciones diplomáticas. Esta es mi conclusión, pero me gustaría saber cuál es tu opinión. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mua!